Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos el honor y el privilegio de contar con la presencia de todos ustedes. La Voz del Pueblo es un espacio que ha creado el Presidente Leonel Fernández para compartir con los medios de comunicación para ver los temas de interés nacional y después de la visión del Presidente, entonces, darlo a conocer a cada uno de ustedes. Este espacio que se realiza todos los lunes a esta hora de la mañana. Por eso agradecemos que ustedes estén aquí con nosotros en el día de hoy. Como siempre, la dinámica que desarrolla el Presidente Leonel Fernández, esta es la Voz del Pueblo. Hace una presentación primero sobre un tema principal con algunos actores principales. Luego el Presidente hace un enfoque sobre otro tema de interés e inmediatamente después ustedes pueden hacer las preguntas que consideren de lugar. Como la semana pasada había tanta gente que quería hacer algunas preguntas y nosotros tenemos una dinámica, los hemos anotado aquí. Yo sé que hay algunas personas que me dicen, bueno, pero yo me anoté. Sí, pero la cantidad de preguntas que tenemos aquí, posiblemente no lleguemos hasta el final con todas ellas. Y les voy a suplicar a todos que, bueno, tengan algún nivel de paciencia. Si alguien ya hizo alguna pregunta que coincide con lo que usted pensaba preguntar, bueno, pues pienso que se ha de dar por contestado. Entonces, el Presidente, les repito, hace una presentación e inmediatamente después de la presentación del Presidente, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren de lugar. Así es que recibamos al Presidente de la Fuerza del Pueblo, al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo para las próximas elecciones, al Doctor Leonel Fernández. Ahora podemos aplaudir, como es una rueda de prensa, en la siguiente. Entonces, esperamos la respuesta del Presidente. Bueno, muy buenos días. Hoy como que esto está más nutrido. Nos estamos acercando al final y tenemos mayor nivel de participación. Gracias por estar presentes una vez más. Bueno, yo quisiera, en esta ocasión, antes de formalmente empezar nuestro programa de la voz del pueblo, llamar aquí al compañero Rafael Paz, que está aquí con nosotros. Compañero Rafael Paz, por favor. Gracias. Bueno, he querido que el compañero Rafael Paz, mejor conocido como Rafi Paz, estuviera aquí con nosotros en el día de hoy porque, como ustedes saben, él había sido escogido como candidato a diputado, como reserva de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, reserva prevista en la ley. La ley de régimen electoral prevé que los partidos pueden reservarse candidaturas para fines de alianzas o para fines internos. Por tanto, al compañero Rafael Paz le pedimos que no se presentara en el escrutinio interno. Se lo pedimos. Él no participa en el proceso de selección de candidatos por vía de encuestas. Su candidatura estaba reservada. Ahora bien, como ustedes saben, un compañero que tenía el legítimo derecho a solicitar su inclusión en la boleta porque había obtenido una votación, la votación requerida para ser candidato, apoderó al Tribunal Superior Electoral. Lo que ocurre es que el tribunal se excedió en su resolución, más allá de lo que fue apoderado y por tanto reordenó la boleta electoral de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número uno excluyendo al compañero Rafa Paz. Eso lo impugnamos y no tuvimos éxito. Yo considero que esa decisión fue además de injusta, fue injusta en su contra, fue inconstitucional. Violó un derecho fundamental, su derecho a ser elegido y violó la norma de régimen electoral y de partidos políticos porque desconoció el derecho a reservas que tenía nuestro partido. Pero el compañero Rafa Paz es un militante de la Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política de nuestro partido. Él no ha querido hacer de esto más allá de lo que ha acontecido y nosotros, entendiendo eso mismo, le hemos designado como presidenta del partido en el Distrito Nacional. Él acepta esa posición, no nos la ha pedido. Hemos sido nosotros en la dirección política que considerando su perfil era un seguro ganador, era un diputado seguro que tenía la Fuerza del Pueblo, pues entonces que él esté al frente del Distrito Nacional de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Así que gracias, Rafa, por aceptar y gracias por su buena disposición haber comprendido lo que ha ocurrido. Mi solidaridad siempre con usted. Creo que lo que se ha hecho, reitero, ha sido injusto, ilegal, inconstitucional. No sé si quiere tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Un saludo a todos los presentes, a los miembros de la prensa. A veces, la vida nos pone injusticias en el camino, pero quienes caminamos por el mundo de la política, sabemos que este es un camino lleno de piedras y de espinas. Por encima de cualquier interés particular, por encima del interés en alguna posición, siempre está el proyecto colectivo. Y nuestro compromiso en la Fuerza del Pueblo es con ganar las elecciones el próximo 19 de mayo. Y en aras de ese propósito, hemos depuesto cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de situación en favor de este proyecto colectivo. La Fuerza del Pueblo es un partido fuerte y unido que tiene la vocación, el propósito, la decisión de que Leónel Fernández el próximo 19 de mayo sea presidente de la República Dominicana. A lo largo de estos días, he reiterado, el camino del guerrero es la batalla. Este no es un camino para personas que se amilanen ante pequeñas circunstancias. Cuando se cierra una puerta pequeña, se abre una puerta grande. Y por esa puerta grande transitará de manera unida esta gran familia que se llama La Fuerza del Pueblo. Así que, señores, gracias por su solidaridad. Presente, presidente, gracias por sus palabras. Aquí he venido a trabajar y es lo que he hecho desde el primer día y es lo que seguiré haciendo. Así que, vamos pa'lante. Bueno, y esta decisión de que el compañero Rafa Paz ahora pase a ser el presidente de nuestro partido en el Distrito Nacional, también fue facilitado por otro acto de generosidad del compañero ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, quien se estaba desempeñando en esa función y él, justamente, como solución a esto y desinteresadamente se dio el paso. Yo creo que estos son ejemplos importantes, ejemplos de dignidad que contrastan mucho con la compra de conciencia que se da en otros ámbitos de la política dominicana. La fuerza del pueblo aspira a restituirle un sentido de dignidad a la política en la República Dominicana y esto es Rafa Paz y el doctor Rafael Alburquerque es un buen ejemplo de lo que simboliza la fuerza del pueblo. Bueno, antes de entrar todavía formalmente a lo que nos toca conversar en el día de hoy, hemos querido invitar a tres motoconchistas a compartir con nosotros en el día de hoy. Son los testimonios de Luis Merán, de 45 años, de Luis Miguel Jiménez y de Roberto Evangelista, que vienen desde Herrera, vienen desde Atonuevo, Mano Guayabo y de la Siena que es en Santo Domingo. Entonces, uno de ellos es el presidente de la Federación y él es que nos va a hablar en nombre de los tres que vienen a compartir con nosotros en el escenario. Así que, Luis, Luis Miguel, Luis Merán y Roberto, por favor, pasen al podio. Gracias. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Les quiero decir a ustedes la situación que está pasando en sentido general en el sector de transporte de motocicletas, especialmente el sector de transporte de motoconcho. Ahora mismo nosotros no tenemos seguridad en nuestro sector. hemos sido despojados de la motocicleta, hemos sido atracados en varias ocasiones. Tenemos una frustración con la DGC que la motocicleta ha sido perseguida también a nuestros miembros. Tenemos una decepción intolerante de este gobierno de que también la situación económica que está afectando al país. el acto corto de la vida, el desempleo, persiguiendo a los motoconchistas. Tenemos también la angustia que nos está afectando que cada día más vemos que a los más ricos les llega la cosa primero que a nosotros de los pobres que andamos transitando en una motocicleta de dos ruedas. Queremos decirles esto para que ustedes y las prensas también se hagan eco de la situación que está pasando el país. De tal manera nosotros estamos aquí dando este testimonio porque nos duele nuestro país. Nosotros nos sentimos mal de verdad que sí porque la situación que está pasando el país en la República Dominicana es injusta para nosotros. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles más o menos ¿cuánto perciben ustedes en el día a día en su labor de motoconchista? ¿Cuánto lo puede representar eso como ingreso a nivel mensual? Por ejemplo. En los actuales momentos un motoconcho oscila entre los dos mil y tres mil pesos diarios. Oscila. ¿Cuánto gastan gasolina y cuánto perciben? Bueno, aproximadamente gastan 500 pesos de gasolina diario porque el galón está a 300 casi a 300 pesos. Sí. ¿A veces se alquila el motor? Sí, un motor oscila alquilado entre los 200 pesos diario. ¿Y si lo han alquilado ¿cuánto paga mensualmente por la costa de los dos mil de los dos mil de los dos mil de los dos mil en cuanto les ingresa limpio? Oscila entre los 30 mil pesos mensuales pero con el gasto le vienen quedando como algunos 13 mil pesos. Con el pago de alquiler de la casa los que tienen su casa propia tienen que comprar alimento usted sabe que el alto costo de la vida está cada día más peor. ¿A usted el limpio le queda como 12 mil o 13 mil pesos? ¿A usted no ha pagado el alquiler de no haber pagado el gasto de la casa? Sí, porque un alquiler de la casa de una un mil de vivienda que oscilan entre los barrios imaginados de 5 a 7 mil pesos. buen día la persona la persona la persona que está aquí buen día la prensa una realidad lo que dice el líder nosotros lo mundo conchita podemos decir que la gente que da san diario está viviendo de nosotros porque cuando él dice que estamos ganando 1.500 pesos cuando sacamos un cálculo o sea yo tengo 4 muchachos tengo uno todavía que tengo como comprar pamper y leche tengo que comprar sobre comprando sobre diario no va más y que pago el internet que en el cálculo que hago siempre tengo que y si cojo a los petamistas que pago san diario o a uno san diario al otro en el cálculo nunca nos queda nada entonces no es justo que si un día uno tiene el cálculo agarrado en la mano la DGC venga y le paga el motor entonces se lo quitan a uno se lo lleva cuando tiene que pagar una multa que a ver si tenga un poco de consideración más con nosotros muchas gracias buenos días buenos días mi pueblo dominicano nada solamente quiero mandarle un mensaje directo al presidente al excelentísimo señor presidente para que se oiga la voz de cada uno de nosotros los motoconchos como nos dijeron las plaguitas no somos plagas somos gente que tenemos familia somos gente que estamos luchando un día a día somos gente que le damos intereses beneficios al pueblo dominicano cojan unas calculadoras y comiencen a sumar la cantidad de gasolina que gastamos a diario esos impuestos a donde van pero tenemos una esperanza siempre tenemos una esperanza que el doctor leonel fernández que nos va a sacar a nosotros si no fuera por leonel fernández yo no tuviera en esto leonel fernández la esperanza del pueblo dominicano y quizá del mundo porque para mí no es un líder dominicano sino un líder mundial gracias doctor bueno yo pienso que ellos están aquí simplemente para exigir respeto un respeto que ellos merecen porque hay que entender que actualmente hay un millón de motoconchistas en la república dominicana un millón registrados como motoconchistas hay dos millones quinientos mil motores registrados en la república dominicana ahora los motoconchistas trasladan cada mes a siete millones de usuarios y el motor llega a lugares donde no llega el vehículo por lo tanto ellos forman parte del sistema de transporte de la república dominicana que están en la base de la pirámide social lo entendemos pero eso no es para denigrarlos eso no es para humillarlos eso no es para injuriarlos yo creo que ellos merecen ser considerados como seres humanos tienen sus fallas hay cosas que tendremos que corregir en lo que tiene que ver con educación vial en lo que tenemos que ver con muchos pequeños detalles efectivamente pueden corregirse para un mejor servicio y una mejor seguridad para el pueblo dominicano pero entiendo que no pueden ser heridos en su orgullo personal o en su dignidad yo pido para ellos un fuerte aplauso bueno ahora tenemos si a uno o dos tenemos Luis Merán Luis Merán es comerciante supridor de colmado y mercadito entonces vamos a tener primero a Luis Merán que nos brinde también su testimonio como dueño de un colmado de barrio verdad como se mueve la situación económica en los barrios usted lo mide a través del comercio buenos días mi nombre es Luis Merán soy emprendedor de negocio y estoy aquí para expresar algunas preocupaciones como son la inseguridad nosotros no podemos salir a la calle de noche porque tenemos miedo con la inseguridad en nuestro barrio a veces quisiera caminar a pie ir a donde mi mamá y tengo que irme en el vehículo por la inseguridad que hay no me siento seguro siento angustia con el tema económico porque cuando voy a la suplidora los precios están demasiado altos y siento angustia porque los clientes cuando voy a la suplidora los clientes no no saben que hacer ellos me me dicen cuando yo voy a donde los clientes me dicen todavía tengo la mercancía de la semana pasada no sabemos que hacer este gobierno no tiene de rodillas y lamentablemente es una situación que nos está afectando a nosotros los suplidores como comerciantes me siento decepcionado porque el presidente prometió un cambio y lamentablemente todo ha estado en peores condiciones la inseguridad la salud el tema económico también me siento afligido por el giro que ha tomado la política en la república dominicana la persona va a la política no por convicción sino para lucrarse por conveniencia propia siento preocupación por el alto costo de la vida la inseguridad el tema económico es un tema que nos está afectando a todos la factura eléctrica la canata familiar estoy totalmente estoy harto del festival de préstamos que este gobierno ha tomado prestado y todavía no se ve en qué ha invertido ese dinero yo espero que en el próximo gobierno del presidente leonel fernández tome en cuenta todas estas inquietudes y pueda solucionar los problemas que nos afectan muchas gracias finalmente entonces tenemos a un joven que es mercadotécnico el Luis Miguel Jiménez es dueño de negocio de comida en el sector de Herrera el último testimonio que tenemos en el día de hoy muy buenos días a todos los que están presentes y miembros de la prensa mi nombre es Luis Miguel Jiménez soy pertenezco a la representación de lo que una familia de negocios también soy pastor y quiero contar parte de las cosas que nosotros estamos viviendo en temas de inseguridad nuestro negocio más que simplemente hablar de las cosas que han pasado a nivel general un testimonio que nosotros hemos experimentado hace unos meses nuestro negocio como somos varias familias hay una calle allá por ejemplo en Herrera en Santo Domingo este lo que es la calle en México que se conecta con la prolongación nosotros experimentamos un día donde recibimos tres negocios que conectan que pertenecen a nuestra familia fueron atracados el mismo día hubo un vehículo que andaban atracando como en forma de ruta la misma todos los negocios que tuvieron en la misma acera hay video documentado y la noticia se hizo eco acerca de esto eso produjo un impacto en los negocios un poco incómodo debido a que los negocios que tienen vida nocturna que trabajan hasta las 12 tienen ciertas dificultades para conseguir empleados a partir de esto los empleados no querían trabajar de noche incluso hubo hubo un negocio de nosotros que tuvimos que empezar a trabajar hasta las 9 de la noche como medida tuvimos que optar contratar lo que fue un servicio privado individual eso ataca directamente lo que es el presupuesto que nosotros tenemos como negocio y lo que son las ganancias mensuales eso en el desarrollo de este gobierno hemos tenido una gran frustración porque no podemos hacer una planificación lineal acerca de lo que son los productos de un momento a otro los productos o se escasean o se encarecen tenemos testimonio como que en semana santa donde un pueblo laico que consume pescado tenemos que hacer hasta del pollo a veces recientemente hubo que hacer el azúcar el año pasado hubo que hacer el aceite eso no tiene nosotros una gran preocupación y al ver ciertas cosas que hoy están pasando nosotros los empresarios después de mayo lo que es los meses junio, julio y agosto tenemos una preocupación enorme porque por lo regular debido a que se compite con la escolaridad las ventas caen y al nosotros ver la distribución y la ejecución de lo que es el presupuesto actual de la República Dominicana el presidente que toque de turno tendrá una gran responsabilidad porque no simplemente va a luchar con la decepción que produce la escolaridad el compra de libros las inscripciones sino con el alto nivel de lo que es una recesión económica que mismo nosotros no sabemos que va a pasar y como joven que soy estoy un poco decepcionado producto de la política no porque por las cosas que simplemente veo sino porque me ha decepcionado el presidente porque cuando se le preguntan algunos problemas actuales se ha construido el relato de que nosotros somos mejores de lo que habían antes y nosotros como país no queremos alguien que me diga quién era mejor sino alguien que solucione y por eso estamos muy decepcionados no porque simplemente hacen lo que otros partidos hacían sino porque nos prometieron que lo iban a hacer diferente gracias bien han sido los testimonios de estos representantes de distintos sectores populares de la República Dominicana esa es la voz del pueblo eso es lo que el pueblo abajo siente que dice Luis nuestro último expositor atracos en serie vehículos que toman la ruta para el atraco a negocios están desesperados no encuentran cómo resolver tienen que contratar ahora un servicio de seguridad privado lo que encarece sus costos operativos y las ventas bajando y como es suplidor se quedan las mercancías de la semana anterior porque no se han vendido entonces ese es el drama ahora vamos a pasar a cómo todo esto se traduce en un tema general un tema global para la República Dominicana y estamos en la antesala ya del certamen electoral el próximo domingo son las elecciones el presidente de la República ha dicho que esas elecciones representan un plebiscito un plebiscito sobre su gobierno yo creo lo mismo y ese plebiscito tendrá que resolverse en torno a siete temas fundamentales que vamos a discutir en el día de hoy esos son los siete temas que definen el plebiscito entonces es una especie como de examen al legado que este gobierno tiene y que va a ser sometido a la consideración del pueblo dominicano vamos a ver si puede pasar ese examen o si se va a ponchar eso es lo que creemos bien entonces estamos hablando del legado de la actual gestión porque es un legado que se somete a plebiscito y vamos entonces a empezar a verlo en primer lugar en lo que concierne al crecimiento económico que ya hemos discutido aquí en algún momento pero como ellos respondieron yo quiero ver la respuesta entonces la contrarrespuesta la contrarreplica que no se da en el debate se da aquí ahora ¿verdad? nosotros decimos que ha habido un bajo crecimiento ahora el presidente ha dicho que durante los tres años y cuatro meses que ha estado gobernando la economía dominicana ha crecido 6.5% ¿de dónde lo saca? él lo saca de que en el 2021 supuestamente hubo un crecimiento de 12.3% del PIB 2022 4.9 y 2023 2.4 suma eso divide entre tres y le da un promedio de 6.5 esa es su lógica ahora ¿qué pasa? vamos a ver dos escenarios distintos en un primer escenario vamos a considerar que él gobernó también en el 2020 puesto que cuando él va a su primera rendición de cuentas en febrero del 2021 dice cuánto ha cambiado este país en los últimos seis meses por tanto él asume que gobernó desde el 16 de agosto en el año completo en el año 2020 la economía dominicana experimentó una contracción de menos 6.7 el año pero de agosto a diciembre que le correspondieron gobernar la contracción fue de menos 4.3% entonces vamos a contar los menos 4.3% vamos a dejarle el 2021 como rebote estadístico vamos a decir que sí está bien 12.3 2022 4.9 y 2023 2.4 sumamos eso dividimos entre 4 y nos da 3.8% es decir en este cálculo lo novedoso es que le hemos contado los meses de agosto que él gobernó primer escenario segundo escenario volvemos el 2020 en el 2021 hacemos el cálculo no con rebote estadístico sino crecimiento orgánico lo que realmente creció la economía entonces 22 4.9 2023 2.4 nos da 1.9 entonces esos son los dos escenarios reales o nos da 1.9 o nos da 3.8 pero nunca nos da 6.5 lo que quiere decir es que ha estado por debajo del crecimiento potencial que hemos tenido en República Dominicana en 50 años que es un 5% entonces si eso va a plebiscito lo pierde porque el crecimiento económico no está a nivel de lo que hemos tenido en los últimos 50 años en la República Dominicana salvo las excepciones de momentos de crisis crecimiento económico 1.9 o 3.8 nunca 6.5 quiere ganar en el plebiscito eso de contrabando nos está manipulando no es la realidad bien desde hace 4 años la República Dominicana ha perdido el liderazgo en la región pasando de la vanguardia a la retaguardia solo el año pasado entre los países de Centroamérica el país se posicionó como la economía con el peor desempeño 2.4% con 4.5% por debajo de la primera posición que la tuvo Panamá ahí ustedes ven el gráfico primero Panamá 6.9 Costa Rica 5.4 Nicaragua 4.7 Honduras 3.8 Guatemala 3.5 El Salvador 3.1 y República Dominicana a la saga con 2.4% vamos a ver si pueden refutar esa información en este caso pierde el plebiscito por debajo de todo el mundo en Centroamérica el otro elemento el alto costo de la vida el tema de la inflación el Banco Central ha dicho que la meta inflación se mide en 4 más o menos 1 eso fue un indicador que se estableció a partir del año 2012 es a partir del 2012 hace 13 años que el Banco Central mide la inflación en función de esa meta ¿qué quiere decir 4 más o menos 1? bueno 4 puede ser 5 que no pase de 5 o que no baje de 3 4 más o menos 1 que llegue a 5 o que llegue a 3 aunque lo óptimo sería en 4 ¿qué ha pasado durante esta gestión de gobierno con la meta inflación? que incrementó 10 veces su nivel en un periodo de 12 meses 10 veces aumentó el alto costo a la vida en mayo del 2020 era 1% a mayo del 2021 10.5% 10 veces creció el índice de inflación ahora tomémoslo ya digamos de octubre del 2020 ya el hombre está en el gobierno de octubre del 2020 a diciembre del 2023 288 artículos tuvieron 79.1% de la canasta básica tuvo incremento interanual de dos dígitos o sea 280 artículos crecieron un 10% cuando no llueve el pasado 5 crecieron un 10 288 artículos que representan el 79% de los artículos de la canasta básica bien de esa misma fecha de octubre del 2020 a diciembre del 2023 36% de la canasta básica registró inflación entre un 21 y un 30% no 5 21 a 30 105 artículos desde octubre del 2020 a diciembre del 2023 96 artículos en la misma fecha experimentaron un incremento mayor del 31% entonces ¿cuáles productos podemos citar que tuvieron ese crecimiento desproporcionado? el aceite creció un 48.9% de 5 que tenía que crecer no más de ahí creció 48 la carne de res 57.2% creció en términos de precios el pollo fresco 34.4% los huevos 25.4% el arroz 25.1% la tallota la tallota también tuvo un incremento de precios de 43.6% ¿verdad? ni la tallota se salvó por tanto la inflación acumulada del 2020 al 2023 debiendo no haber pasado de un 5% fue de un 24% si lo vemos ahora por grupos de bienes alimentos y bebidas no alcohólicas que es lo esencial alimentos agua bebidas no alcohólicas subió un 33% y sigue acumulado en un 33% restaurantes y hoteles 33% bienes y servicios diversos el transporte 27.8% bebidas alcohólicas y tabaco 24% educación 19.5% salud 19.2% vivienda 16.3% muebles 18.3% recreación y cultura 11.6% bien comunicaciones 3.8% porque obviamente todo lo que se gasta en publicidad pues hace que se tenga otro nivel pero ven ustedes las cosas esenciales alimentos bebidas restaurantes educación salud todo lo que uno puede imaginar de la vida diaria se disparó desde octubre del 2020 a diciembre del 2023 y aquí ha ocurrido que este es el primer gobierno en la historia que incumple la meta inflación del banco central y lo hace durante tres años consecutivos no una vez dos veces tres veces los tres strikes con que se poncha un bateador los niveles de inflación registrados durante la gestión de Luis Abinader han colocado el país en las peores posiciones registradas en los últimos años luego de haber ocupado las posiciones más bajas de 18 países en la región pasa de ser líder a todo lo contrario a ser líder de la retranca de retroceso y cuál ha sido el costo promedio de la canasta familiar 44 mil 752 pesos con 87 centavos que quiere decir eso que los más vulnerables los más pobres no disponen de recursos suficientes para adquirir la canasta familiar aún con los dos últimos incrementos salariales dos incrementos de salarios mínimos no dan para poder adquirir la canasta básica familiar en República Dominicana los compañeros motoconchistas que hablaron aquí ustedes vieron se quedan con 13 mil pesos muy por debajo de los 44 mil que se necesitan para esa canasta básica familiar por tanto están en una situación de pobreza ningún trabajador que gane algún salario mínimo está en capacidad de cubrir el costo de la canasta si en el hogar solamente hay un solo ingreso entonces ¿cómo es que se resuelve? si no me da el dinero para adquirir la canasta básica ¿cómo es que llevo? bueno el crédito el crédito como mecanismo de acceso a los bienes primera necesidad se volvió una costumbre las familias se endeudan hasta para comer la clase media se alimenta a base de enudarse con tarjeta de crédito y las familias más vulnerables no tienen las tres calientes y algunos se van a la cama sin cenar la otra alternativa es el fiao en el colmado de la esquina como sabemos todos por tanto en el plebiscito en materia de costos de la vida el gobierno se ponchó ¿cómo es lo que pasa con el tema del empleo? el desempleo y la informalidad lo hemos conversado en otras ocasiones pero para que se grave la cifra esto provoca estupor allá a nivel palachiego cuando se le dice lo que realmente ha ocurrido en materia de empleo en el 2019 en la prepandemia había 2.3 millones de puestos de trabajo en el sector formal en la prepandemia 45 meses después 12, 24, 36, 48 casi 4 años 45 meses después ese número es 2.31 millones ese 1 era 2.3 ahora 2.31 son 8 mil empleos es decir en 4 años solamente solamente se han creado 8 mil 197 empleos formales una catástrofe el empleo formal prácticamente se encuentra estancado en la república dominicana porque hay una ausencia de políticas laborales y hay una escasa capacidad de innovación a nivel gubernamental con todo esto el gobierno pues ha frenado la expansión de la clase media fomentando una economía informal ahora veamos lo otro los ocupados informales los que andan en la calle los echadías los chiriperos eso aumentaron en 248 mil 849 personas el empleo informal el empleo informal no necesita de gobierno alguno la gente se la busca tiene que sobrevivir vendo aguacate en la esquina vendo china lo que sea la gente que vemos en los semáforos esos son eso se ha incrementado entonces el presidente dice que no se acuerda pero el prometió un millón de empleos crear un millón de empleos formales y para lograr su meta de crear un millón de empleos formales el necesita crear 763 mil 212 puestos y para eso le harían falta al ritmo que lo ha 12 años de gobierno por supuesto él quiere cambiar la constitución quizás sea con esos fines pero no se lo permitiremos en materia de empleos y de informalidad el presidente pierde el plebiscito del 19 de mayo vamos a ver ahora lo que tiene que ver con un tema espinoso que define el futuro de la república dominicana el tema de la deuda pública la deuda que ha generado este gobierno y se la vamos a explicar de manera muy simple la semana pasada ustedes se sorprendieron con una cifra que les dimos se la vamos a repetir es difícil leer esa cifra esos son los ingresos que ha tenido este gobierno 4 millones de millones 335 mil 12 pesos 4 millones de millones bueno y a pesar de haber recibido tantos ingresos ha acumulado un déficit fiscal promedio entre el 2020 al 2023 el mayor de este siglo XXI de 4.2% y que es lo que ha motivado ese déficit fiscal básicamente el clientelismo es decir la tarjeta superate que duplica el número de usuarios y multiplica lo que se le otorga a la gente y deja de lado a mucha gente con necesidad pero que no son del PRM ha sido la base electoral de apoyo que se ha procurado con la tarjeta superate decíamos la semana pasada que a diferencia de la tarjeta de solidaridad no tiene el nombre del usuario y no tiene la cédula con lo cual la tarjeta se convierte en una tarjeta al portador y por eso hemos visto que una señora va con 90 tarjetas a un supermercado que en San Francisco de Macorís allanan una casa y encuentran 400 tarjetas porque la tarjeta es de cualquiera ahora usted va a cualquier pueblo por la mañana un sábado y ve las filas yendo al banco de reserva para que le den dinero de la tarjeta entonces ese déficit fiscal promedio de 4.2 es donde está la base electoral que Luis Abinader ha construido para pretender ganar el plebiscito del 19 de mayo ahora nos acusaron a nosotros de un hoyo fiscal en el 2012 hoyo fiscal que fue gasto de capital convertir la liquidez en carreteras en puentes en universidades pero esto es gasto corriente son dos cosas distintas si ellos llaman aquello hoyo fiscal esto es un cráter esto es un gran cráter lo que se ha creado ahora en tan solo tres años y cuatro meses el gobierno de Luis Abinader igualó la deuda pública total que se había alcanzado en 42 años eso es realmente inconcebible en tres años y cuatro meses usted incrementa la deuda al nivel que había crecido en 42 años eso hay que dar mucha explicación que usted ha hecho con cuatro millones de millones que usted ha hecho con haber incrementado esa deuda y el incremento es lo que era la deuda total en 42 años es una cosa inconcebible lo que está ocurriendo ahora ese 4.2% que hemos hablado del déficit fiscal es el promedio de las gestiones del 1996 2000 2004 2002 se lo pueden ver en esa gráfica o sea en 12 años en 12 años de gobierno el déficit acumulado en tres años y cuatro meses es el promedio de 12 años en términos de lo que puede ser un déficit fiscal con respecto al PIB y ahora en lo referente a la deuda que acabo de decir que en tres años y cuatro meses la incrementa el nivel de la deuda total 42 años atrás ustedes pueden ver la gráfica en 42 años se incrementó 24.797.8 millones de deuda era la deuda consolidada en 42 años de 1970 al 2012 al 2012 era 25.000 la deuda total acumulada del 70 al 2012 transcurren 42 años del 70 al 2000 son 30 años del 2000 al 2012 son 12 más los sumos son 42 años bien ahora en tres años y cuatro meses pasó de 46.000 a 70.000 o sea un incremento de 24.000 o sea que en tres años y cuatro meses logra lo que se había acumulado en 42 años en términos de deuda ahora ya veremos cómo se va a pagar eso y quién la va a pagar que es el grave problema mire tan pronto llegaron se juramentaron el 16 de agosto un mes después el 17 de septiembre colocan bonos soberanos en el mercado por 3.800 millones de dólares empezando ni bien estaban sentados en la silla y ya estaban endeudando al país ahora ha habido un cambio en la forma en que la deuda se produce en este gobierno la estrategia de la deuda ha sido la sustitución de instrumentos financieros por emisión de bonos instrumentos financieros que se hacían entonces con organismos comerciales internacionales y bilaterales hacia colocación de bonos es decir los instrumentos de deuda eran fundamentalmente bilaterales entre países le tomo a Venezuela por el tema de petrocaribe una deuda con Francia para construcción de los vagones del metro de santo domingo o a multilaterales con el banco mundial con el fondo monetario internacional con el BID ahora esto se ha cambiado esos instrumentos financieros de deuda se han cambiado por emisión de bonos son los bonos lo que hace este gobierno ahora que pasa con los bonos los bonos primero crean una imagen engañoso de la realidad puedo acudir a bonos cuando yo quiera Hacienda emite bonos Banco Central emite bonos y bueno eso se cobra 20 años a 30 años no lo voy a pagar yo a 20 años sigo cogiendo bonos colocando bonos y así es como la deuda sube no hay control pero por demás los intereses que se pagan por los bonos emitidos no son intereses fijos son intereses que fluctúan en función de cómo está el mercado internacional ahora mismo por ejemplo los bancos centrales del mundo la reserva federal en Estados Unidos tiene una política monetaria restrictiva por tanto los intereses suben inmediatamente los bonos que he colocado suben los intereses todo sube y la deuda se me multiplica también así ahora tengo el apetito por los bonos es más fácil coloco bonos y me siguen prestando pero luego me siguen cobrando y que está pasando lo hemos dicho en el presupuesto nacional de cada año el pago de intereses y amortización de la deuda representa el 26% del presupuesto si a eso le añadimos el 4% del PIB para educación el 60% del presupuesto 40% para el resto no da y el tema de la deuda pues nos está ahogando en ese sentido bueno aquí vemos una comparación entre lo que fueron los años nuestros de gobierno y lo que es la actualidad entre nosotros por ejemplo hacíamos las transacciones con organismos multilaterales el 23% BID la CAF Banco Mundial y Fondo Monetario nosotros teníamos ahí un 23% el gobierno actual 13% esos son los más baratos los menos los menos onerosos a nivel bilateral 14% ellos no tienen a nivel bilateral se fueron a bonos los bonos en el caso nuestro eran un 27% con ellos 77% de bonos ¿verdad? y por lo tanto la recapitalización del Banco Central 11.3 los 25 mil millones que del gobierno central se le pasaban al Banco Central para el tema del déficit cuasifical y recapitalización del banco nosotros siempre cumplimos el gobierno actual solamente 4.2 ¿verdad? entonces nosotros tuvimos una diversificación como instrumentos de crédito ellos se han concentrado en lo que es más oneroso para el país que es la emisión de bonos lo más fácil pero lo más oneroso lo que sale más caro a la República Dominicana además de esa cantidad de bonos que se han emitido son insaciables insaciables se inventan entonces el contrato con Aerodon bien Aerodon Aerodon le faltaban 7 años para que se venciera el contrato adelantaron la extinción del contrato para para digamos este suscribirlo de nuevo y lo suscriben entonces por 30 años o sea es un contrato con Aerodon de 37 años pero para cobrar alante 700 millones e incluirlo en el presupuesto en 2024 ustedes saben para qué para fines electorales bueno pero usted ha hecho un contrato para mantenimiento ampliación del aeropuerto o de los aeropuertos por 37 años está cobrando 700 millones que no van a ser aplicados a los aeropuertos lo dijo el propio gobierno y de esos que no pasó por licitación un contrato a 37 años no pasó por licitación porque si es una cosa extraña una operación rara antes de aprobar lo de Aerodon se aprobó una ley de que todo contrato de concesión que se hubiese hecho con anterioridad a la ley de licitación pública todo contrato anterior a esa ley no tenía entonces ahora que someterse a licitación tenían que pasar la ley la pasaron clandestinamente yo le llamo la ley canalla porque usted va y busca esa ley en el portal y no la encuentra la ocultaron porque obviamente usted no puede estar hablando de honorabilidad y transparencia y rendición de cuentas cuando se busca una ley para no hacer una licitación pública entonces eso ha ocurrido ahora de Aerodon de lo que negociaron con Aerodon hay 17 mil millones de pesos cuando colocamos los dólares en pesos 17 mil millones de pesos en el periodo enero-marzo del 2024 de esos 17 mil a la presidencia de la república le asignaron una partida de 8 mil millones para todo el año y el presidente ya lo gastó entre enero y abril ahora esa partida fueron transferidos a una cuenta que se llama no aplica así se llama la cuenta no aplica es decir no está sujeta auditoría no le podemos preguntar al presidente en qué fue que lo gastó y yo le pido a ustedes a los periodistas que investiguen eso 8 mil millones de los 17 mil de Aerodon consignados a la presidencia de la república para el año completo los 8 mil millones ya lo gastó y no tiene que rendir cuentas por eso porque está en una cuenta clandestina que se llama no aplica a los señores dueños de la transparencia a los los que promueven la rendición de cuentas a los honorables hacen cuentas opacas en este momento en la república dominicana yo creo que no creo que eso pueda pasar el examen del plebiscito del próximo 19 de mayo sectores productivos el presidente dice verdad que crecemos 6.5 que somos el país referencia en el mundo y vamos a ver qué pasa con los sectores productivos nacionales lo primero es comer es primero eso es lo primero lo prioritario en un país es comer es primero y por tanto el sector más importante es la agricultura qué pasa aquí el arroz en el 2020 1.7 tasa de crecimiento producción de arroz en el 21 es el rebote 7.7 en el 22 cayó a 2.3 y el año pasado la producción de arroz fue menos 8% qué hubo que hacer importar arroz importar arroz para poder suplir la demanda del pueblo dominicano luego usted oirá al presidente decir que aumentaron la producción de arroz en tantos quintales mentira los números no mienten los números dicen que en el 2022 creció solamente 2.3 y en el 2023 menos 8 caña de azúcar ustedes vieron la crisis del azúcar el año pasado el azúcar menos 24.8% fue la contracción la caída en la producción de azúcar un país azucarero importando azúcar ganadería aquí la cosa fue gravísima en el ganado bovino en el 2020 0.9 ni siquiera tuvo rebotes se quedó igualita 0.9 en el 2022 0.8 2023 0.8 es decir el ganado bovino en la República Dominicana ha estado en franco retroceso cerdos la parte de los cerdos 1.6 menos 5.8 menos 3.9 menos 14 menos 14 es decir que la producción de cerdo completamente quebrado los productores de cerdo de la República Dominicana y a los ganaderos la leche menos 1.8 menos 3.4 menos 0.1 menos 0.3 ha sido el peor periodo de los ganaderos de la República Dominicana en términos de producción de carne y producción de leche como pueden ustedes observar ahora hay una correspondencia si hay una caída en producción de arroz si hay una caída en producción de carne de res si hay una caída en producción de carne de cerdo como es que el pueblo dominicano ha seguido consumiéndola a las importaciones ahí si entonces el gobierno prácticamente duplica las importaciones de 3.100 millones de dólares en el año 2019 le está llevando a 5.061 millones ahora lo interesante es saber a quienes le dieron los permisos para importar labor de investigación periodística quienes recibieron los permisos para importar prácticamente el doble de la importación de productos agroalimentarios en la República Dominicana y yo les puedo decir los amigos de Palacio los amigos de Palacio en detrimento a la producción nacional yo quisiera ver como es que va a obtener el apoyo de los sectores productivos en el previsito del 19 de mayo industria local la industria local que está pasando con nuestra industria en la República Dominicana durante el reinado del PRM bueno en el 2020 menos 2.2 tuvo un rebote en el 21 10.6 luego 2.2 en el 22 y menos 1.5 en el 23 industria de alimentos lo ven 23 menos 3.1 elaboración de bebidas y productos de tabaco menos 1.6 en el año 23 pero ya 1.2 en el 22 o sea la industria local también va a la deriva el valor agregado a los alimentos o sea ya la agroindustria ¿no? aceites aceites y grasas de origen vegetal bueno menos 8.6 productos lácteos menos 3.8 elaboración de azúcar menos 21.6 otros productos alimenticios menos 0.8 la agroindustria en la República Dominicana también en crisis bebidas y productos de tabaco ahí tenemos el ron ya no hay derecho ni a emborracharse en este país 2.0 2.0 y en cuanto a cerveza la fría menos 7.6 o sea que no hay derecho no hay derecho sencillamente ya a disfrutar ¿verdad? de la cerveza fría o de o del traguito de ron bien pasemos a la construcción el cemento el cemento de menos 5.0 el rebote 24 caída 0.5 en el 22 caída menos 3.2 en el 23 la pintura 1.1 en el 22 menos 3.3 en el 23 cemento asfáltico el año pasado menos 0.3 esa es lo que concierne a la construcción en el reino de la dinerocracia del PRM minería en la minería tenemos en estos momentos una catástrofe ferroníquel bonao menos 38.9 el año pasado cerrado la gente en bonao preocupada ¿dónde van a vivir? arena grau y gravilla menos 3.2 si la construcción no funciona pues mucho menos arena grau y gravilla el yeso el yeso menos 28.4 el oro menos 18.0 la plata menos 26.9 la minería está de capa caída en la República Dominicana una fuente importante de generación de riquezas hoy día la minería está cerrada en nuestro país deterioro de servicios públicos sector de energía más apagones y aumento de tarifas eléctricas tres veces la han aumentado y no siguieron más porque nosotros nos paramos en seco con eso colapso el sistema de salud bueno eso que usted ven ahí eso es el salvador gotier el salvador gotier donde estuvo el compañero bonifacio que nunca atendieron y murió dos días después que lo trasladamos a serimar la educación está estancada a pesar del 4% del PIB no hemos subido ni un indicador de calidad en la educación crisis de los libros de texto mira cómo estaban lo iban a incinerar cuatro millones de unidades de texto lo iban a quemar hasta que el caribe publicó el famoso reportaje advirtiendo que se iban a quemar cuatro millones de unidades y entonces pararon la quema de libros para que no fuera como una fogata de los tiempos nazis cuando Hitler mandó a quemar los libros íbamos a tener algo semejante aquí desbordamiento de la inseguridad ciudadana escucharon el testimonio pero aquí el tema son los atracos los asaltos continuamente que tiene a la gente en un estado de aspaviento proyectos inconclusos y no cumplidos de obras públicas ahí están las listas por provincias en Asua 27 en Bauruco 13 que no han cumplido que no han cumplido en Dajabón 4 en el Distrito Nacional 13 en la provincia Duarte 36 en Atomayor 28 en la Vega 36 en total 434 proyectos prometidos e incumplidos ahí sí que le gana todo el mundo ahí se lleva el trofeo del mayor incumplidor de América Latina y el Caribe escasez de agua es el tema de estos días escasez de agua por doquier salvo cuando llueve que entonces crea serios problemas hasta en la zona colonial que nunca había ocurrido ineficiencia en la emisión de pasaportes los titulares de los pasaportes otra vez escándalos en la tarjeta superate ya hemos hablado de eso escándalos en el intrant en lo que tiene que ver con el sistema de transporte terrestre bueno y ahora el tema es quién va a pagar todo eso esa deuda ese gasto dispendioso ese derroche esa base electoral creada con dinero quién la va a pagar la reforma fiscal que viene la reforma fiscal de Luis Abinader de la deuda a la reforma bueno la única información que tenemos de eso ¿verdad? era la reforma que se quería aplicar en el 2021 y lo que se procura es desempolvar la reforma fiscal clandestina del 2021 porque era clandestina uno se enteró por abajo pero no porque la dieran a conocer quién va a pagar la reforma de Luis Abinader esa reforma fiscal de Luis Abinader quién es que la va a pagar para esa deuda que en tres años y cuatro meses equivale la deuda de 42 años previos bueno el 76% vendrá de las personas físicas del pueblo porque será una reforma regresiva no es una reforma progresiva no va a pagar el que más tiene va a ser asimétrica porque los que más tienen y los que menos tienen van a pagar igual por consiguiente el 76% del pueblo 13% de las empresas con aumento de impuestos sobre la renta por ejemplo bueno en esa reforma que se propone se elimina la posibilidad de deducir gastos educativos que es una conquista del año 2009 los padres cuando compren útiles escolares se les deduce el impuesto eso se va a eliminar en la propuesta que se está elaborando habrá un aumento de la tasa de 25 a 35% para personas con ingresos o salarios aproximadamente de 73 mil pesos al mes es decir el impuesto sobre la renta lo que tengo que pagar de mi salario se va a aumentar de 25 a 35% si mi salario llega a 73 mil pesos o más es decir se está afectando a quien clase media esa es la clase media bienes y servicios que van a ser grabados servicios de transporte de carga si voy a a grabar los servicios de transporte de carga los alimentos van a subir de precios porque se le va a cargar al precio de los alimentos el costo del transporte servicios de salud van a aumentar servicios de salud privados van a aumentar la clínica te van a cobrar este mayor señores hasta los servicios funerarios los muertos tendrán que pagar más para ser atendidos en las funerarias bienes y servicios a ser grabados las carnes carne de ternera y carne de pavo los embutidos las salchichas los chorizos los cereales trigo y maíz las frutas sin procesar productos de molinería harina de trigo sémola y gluten semillas y leguminosas la saba la soya girasol todo eso va a ser aumentado en la reforma que está contemplando este gobierno si como ellos dicen ganan el plebiscito del próximo domingo ¿cuál va a ser el impacto de esa reforma? más inflación más desempleo más cierre de empresas más pobreza más angustia y más desesperación el pueblo pagará la reforma fiscal del endeudamiento desproporcionado para mantener una base electoral de Luis Abinader podemos decir que hoy estamos peor que antes y que lo peor con Abinader está por venir yo creo que irremisiblemente perderá el plebiscito del próximo domingo muchas gracias por favor los aplausos les dije para después esta es una rueda de prensa vamos a iniciar entonces con las preguntas iniciamos con Antena Latina AN7 Rafael Martínez el micrófono por favor por aquí este documento estará disponible para todos ustedes hay un link al que le estamos presentando aquí en pantalla al que ustedes puedan acceder y puedan revisar más calmadamente los datos que les hemos presentado en el día de hoy pero la idea es todo eso combinado que ya el pueblo lo está sintiendo es lo que nosotros sentimos en el final de esta campaña electoral o sea hay un vuelco a favor de la fuerza del pueblo ayer lo sentimos en Santiago lo sentimos en Cotuí lo sentimos en La Vega lo sentimos en La Romana lo sentimos en Altagracia lo sentimos en la línea noro donde quiera en este final de campaña hay un vuelco a favor de la fuerza del pueblo y entiendo que es la desesperación la angustia la decepción que está sintiendo el pueblo con todo esto que hemos denunciado en el día de hoy y quisiera que el presidente respondiera y hasta que hiciéramos un debate con la regla dominicana no con la americana de un minuto dos minutos con la de aquí a fondo sin tiempo y sin límite y con contrarreplica para ver si lo que decimos es cierto o no es cierto lo digamos hoy día lo estamos desafiando lo desafiamos a un debate antes del cierre de la campaña si lo que decimos es cierto o no es cierto y que eso defina el plebiscito el 19 de mayo señor presidente yo vivo en Moca en Moca se produce muchos huevos mucha carne de pollo pollo en fin se produce mofongo el mofongo mocano y para comprar un pollo en la tierra donde se produce pollo tengo que buscar 600 pesos y le pregunto a algunos de los productores de los líderes de producción por qué esos precios tan altos en la tierra donde se producen estos productos y nadie me quiere hablar ¿por qué? y le pregunto a un productor ¿por qué usted no me dice la situación como periodista? me dice no porque si yo te hablo para un medio nacional me tiran a impuestos internos y me quitan la tarjeta superate entonces estamos viviendo en una semi-ditadura así es así es porque todo esto se mueve hacia una especie de autoritarismo es evidente hay autocensura no puedo decir todo porque entonces me quitan el anuncio no lo digo yo eso salió en el informe del departamento de estado norteamericano que los medios en este país están en una autocensura porque hay una dependencia total de la publicidad gubernamental entonces hay una tendencia hacia el autoritarismo eso es lo que usted dice la gente tiene miedo no me atrevo a hablar porque entonces me va mal me va peor me van a castigar entonces la democracia está en una fase de declive en nuestro país bien otra pregunta si Enrique Fernández de Canal del Sol gracias y buenas tardes señor presidente bueno los partidos políticos han anunciado cierre de campaña tanto el PRM como otros partidos pero no hemos escuchado todavía que tiene la fuerza del pueblo para cerrar la campaña electoral a nivel nacional o en el distrito nacional la otra pregunta es la remontada que ha tenido la fuerza del pueblo esos recorridos tan grandes que se ven en las ciudades cuál es su percepción a nivel de de votación si tiene algún diríamos resumen de senadurías de diputaciones porque esto es preocupante debido a que el gobierno ha estado vendiendo que va a ganar en 30 provincias pero a la vez anuncia una reforma constitucional lo que quiere decir que habrá una reforma constitucional y eso naturalmente mucha gente ha dicho que va a dañar la constitución háganos un resumen sobre eso y lo último es si hoy se puede revelar el famoso secreto de leónel fernández para ganar las elecciones presidenciales bueno primero el cierre de campaña de la fuerza del pueblo será el próximo miércoles pasado mañana lo haremos aquí en la ciudad capital estamos discutiendo la modalidad en que se va a producir ese cierre de campaña si será una marcha caravana o si será una concentración todavía lo estamos discutiendo es verdad Rubén compañero Rubén Maldonado que está al frente de todo esto como director de campaña estamos viendo la modalidad tendremos un programa de televisión el miércoles en la noche que también va acompañado del cierre de campaña bien entonces es por ahí el cierre está previsto para el día 23 el día miércoles este ya veremos donde sería y como sería correcto bien entonces lo otro que usted me pregunta con respecto a los números mire le voy a hacer una infidencia me llegó una filtración de palacio lo tengo aquí en un papelito yo no sabía que usted me iba a preguntar eso pero ya que usted me lo pregunta le digo la realidad que ellos manejan en esa encuesta de ellos al día de hoy ese de hoy prm 47.5 fuerza el pueblo 35 pld 14 prd 1 entonces como usted se da cuenta no se van en primera vuelta y si hay segunda vuelta los papelitos de ellos dicen que las van a perder y que es lo que ocurre que el pueblo ha despertado se ha dado cuenta que ha sido víctima de un gran engaño de una gran manipulación una manipulación muy bien orquestada debo decir muy bien muy bien pensada ahí hay verdaderos profesionales de la comunicación y ha montado esa ficción esa falacia que de alguna manera el pueblo ha creído pero la realidad siempre se impone a cualquier ficción o a cualquier intento de acomodarla a los caprichos de alguien y por lo tanto el pueblo se ha revelado y se está sintiendo en las calles ya que detrás de la fuerza del pueblo es una cosa para mí inenarrable lo que está ocurriendo y entonces por eso ellos mismos están nerviosos y preocupados al día de hoy porque esa es su realidad esa es su realidad ahora tenemos que estar alertas atentos porque frente a eso ellos van a reaccionar y van a reaccionar de mala manera tratando de comprar cédulas tratando de sonsacar a la gente y nosotros no podemos descuidarnos tenemos que estar alertas tenemos que estar activos tenemos que defender el voto justamente por eso le pedimos a la junta central electoral que sustituyera a 1500 presidentes de mesas electorales porque vivimos un descuadre entre lo que se contó en la mesa y lo que se difundió después y entonces ese descuadre nos invita a una sospecha legítima le hemos pedido a la junta central electoral que sustituya a esos 1500 presidentes de colegios electorales por otros elegibles que ya aparecían en los listados que tiene la junta central electoral entendemos que la junta está complaciendo va a satisfacer esa petición de los partidos de oposición no es tan solo la fuerza del pueblo lo está pidiendo también el PLD lo está pidiendo el PRD y otros partidos de que sustituyan a esos 1500 para garantizar la transparencia la integridad electoral el próximo 19 de mayo bueno y en cuanto al secreto sigue siendo secreto por eso es un secreto ¿verdad? pero el secreto nos está dando resultados y como nos están dando resultados tengo que seguir en secreto porque si no me lo copian y ahí entonces tenemos problemas ¿de acuerdo? otra pregunta la siguiente pregunta Ángel Valdés periódico Listín Diario Ángel Martín Medina del grupo de Medio Zona Radio de Samaná Martín Gracias Buenas tardes Presidente Leonel Fernández mi pregunta es la siguiente Presidente vi a Ángel Martínez y a Jacín haciendo un análisis del proceso electoral y se dice que ha montado una fraude electoral para las elecciones del 19 de mayo ¿qué le merece su opinión de Jacín y ese detective Ángel Martínez? bueno lo que hay es que cuidar el voto y nosotros nos hemos preparado para eso con una exhaustiva y cuidadosa escogencia de nuestros compañeros que estarán en los recintos electorales al mismo tiempo que los delegados y suplentes delegados y tenemos compañeros nuestros en la periferia de los centros de votación justamente siendo estando vigilantes con respecto a la transparencia del proceso electoral estaremos muy atentos a todo cuanto acontece tenemos un sistema de comando de comunicación para saber de las incidencias que se van produciendo en cada lugar del país claro pienso que frente a esa denuncia que hacen estos dos periodistas la junta central electoral debe reaccionar y brindar seguridades a la ciudadanía dominicana de que ningún fraude puede ocurrir porque va a deslegitimar los resultados y ponen entre dicho el propio prestigio y la propia autoridad del órgano electoral seguimos con Yarilis Calcaño de CDN el micrófono por favor presidente el presidente de la junta central electoral dijo que el pleno se iba a reunir esta semana para dar respuesta justamente al pliego de demandas que ha presentado la alianza rescate RD las expectativas que tienen en torno a esto de si sean acogidas o no bueno como es una petición que se hace con evidencias es evidencia del descuadre electoral entre lo que se computó y lo que se transmitió pienso que la junta debe complacer la petición que tiene la alianza rescate RD no es algo caprichoso no es porque queremos crear dificultades sino que es algo que está documentado ese fenómeno se produjo y por lo tanto para evitar que se reproduzca pedimos que del listado que tiene la junta sustituya a esos 1500 presidentes de colegios electorales entre otras medidas que estamos solicitando seguimos con Aneudi Ramírez el periódico el nuevo diario gracias presidente buenos días en el año 2004 tras la crisis bancaria 2003 usted en su candidatura a la presidencia tuvo un spot de campaña donde presentaban a un paciente en crisis todos lo recordamos yo estaba muchachón cuando es presidente yo acepto siempre que me digan eso lo único que yo no acepto nunca es que me digan cuando alguien dice usted fue profesor de mi abuela así no porque ya es altamente preocupante en ese spot usted representaba la recuperación de la economía en mis análisis yo he visto que la república dominicana se encuentra en una situación peor que la crisis del año 2004 eso el país debe saberlo y en esta radiografía que usted ha hecho hoy y la hizo el lunes pasado también en esta edición es para que nosotros nos preocupemos yo le hago la pregunta no al candidato tampoco se la hago al expresidente sino al estadista es posible con eso que usted ha informado que el presidente Luis Abinader se reelija con un paciente en cuidados intensivos mire usted ha dado en el clavo usted ha entendido perfectamente el fenómeno que pasa en el 2013 es un problema coyuntural una crisis financiera localizada que se presentó que ha tenido consecuencias al día de hoy ¿cuál es la primera plana del día de hoy de los periódicos? que Luis Manuel Piantini que estuvo laborando en el banco central muchos años pide cómo es que se va a manejar el déficit cuasifical el stock de la deuda del banco central con la emisión de bonos comprados con fondos de pensiones porque lo ve como una preocupación estructural de la economía dominicana yo comentaba la semana pasada que esa deuda de gastos operativos y el stock de deuda por emisión de bonos con fondos de pensiones para contener el déficit cuasifiscal generada por la caída de los bancos en el 2003 del 2003 al 2024 y lo que sigue es ampliándose bueno eso es explosivo con lo que yo no estaría de acuerdo es que esa deuda del banco se pase al gobierno central si usted me dice que el banco central goza de autonomía porque siga con autonomía con su deuda que no se la pase al gobierno central porque se convierte entonces en un problema de ingobernabilidad para cualquier gobierno que venga si el gobierno que venga si me pasan la deuda del banco no tengo recursos para hacer nada entonces vendrán las protestas sociales y vendrán que ese gobierno es ineficaz pero es que están pasando la deuda del banco al gobierno no estaría de acuerdo pero fíjese eso que ocurrió que fue de coyuntura en el tiempo se convierte en un problema estructural de la economía dominicana con estos datos que nosotros hemos presentado y usted lo ha captado bien es el gobierno del terror si antes era la casa del terror este es el gobierno del terror lo que está haciendo en tres años y cuatro meses oígame ingresos de cuatro millones de millones de pesos y no puede exhibir una sola obra al día de hoy significativa es que este gobierno fracasó ahora la publicidad la propaganda los expertos en marketing ha permitido ocultar eso a los ojos del pueblo dominicano eso es lo que ha ocurrido pero es un gran engaño una gran estafa porque está creando la base de una crisis estructural que no ha explotado al día de hoy pero una crisis estructural que por eso es que digo que con Abinader lo peor está por venir lo peor está por venir y por tanto el pueblo tiene que reflexionar muy cuidadosamente como va a ser ese voto el próximo domingo porque el pueblo ignora esto que estoy diciendo estos detalles por vez primera que nosotros hemos tenido que investigar muy a fondo todo esto muy a fondo para poder ¿por qué la insatisfacción del pueblo? porque eso yo si lo siento hay un malestar social eso está la gente está angustiada la gente está desesperada la gente está decepcionada mira ahí en Barahona ya de noche una señora se me sube a la jipeta y como que me implora y yo le veo el rostro y me dice es que estamos pasando hambre bueno yo nunca había sentido una cosa parecida hay desesperación total en el pueblo dominicano y el gobierno tiene una desconexión con lo que está pasando con el pueblo dominicano ha construido su propia falacia están fascinados consigo mismos que no entienden lo que está ocurriendo en el pueblo dominicano y es una bomba una bomba de tiempo que está por estallar entonces creo la diferencia en el 2003 es que fue algo de coyuntura que implosionó ahora es un tema estructural que cuando explote tendrá efectos mortíferos para la sociedad dominicana eso es lo que está pasando y quieren ahora que el pueblo pague los problemas que ellos han creado porque vamos a ser nosotros que ahora vamos a tener que pagar la carne más cara y la leche más cara y los utensilios escolares más caros y la salud más cara nosotros ahora después que usted ha hecho con eso ríndele cuentas al pueblo que usted ha hecho con 4 millones de millones de pesos que no se ven y además de eso le suma a última hora 8 mil millones de pesos para ser gastados en 12 meses y se lo gasta en 3 meses y no les rinde cuenta nadie sabía de esa cuenta para más nadie sabía de la cuenta entonces es muy serio lo que está pasando en la República Dominicana y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que sea un triunfo popular sea el triunfo del pueblo dominicano que venza la mentira que venza la falacia que venza la ficción con que nos han querido embobar durante estos 3 años y 4 meses seguimos con Logan Jiménez periódico La Voz sin Censura buenos días doctor Fernández y a todo el auditorio en esta tarde para mí es un grato placer yo soy Logan Jiménez de La Voz sin Censura desde Boca Chica para el Mundo señor presidente el ayuntamiento de Santo Domingo Este de manera reiterativa ha estado violando la ley 63-17 vulnerando el derecho que tienen los ciudadanos de transitar por las aceras y contenes de esta importante localidad de la ciudad Juan Bosch nosotros lo hemos de manera reiterativa lo hemos denunciado y ellos han hecho caso omiso que usted haría en un posible gobierno para que la ley 63-17 sea aplicada no solamente a los motoconchistas sino también a los propios vehículos oficiales y a cualquier ciudadano que no importando su estatus su posición se le aplique esta importante normativa en este caso vulnerar el derecho de los peatones y de cientos de personas que son menos válidos no videntes que utilizan las aceras para caminar también señor presidente me gustaría saber si en un posible gobierno del presidente Fernández los cientos de productores de programas que están diseminados en todo el territorio nacional podrán tener la participación publicitaria de las diversas instituciones del estado que han tenido la mira puesta solamente en las grandes plantas televisoras y han odiado los pequeños productores que hacen contenido que comunican y también que comen de sus pequeños negocios muchísimas gracias muchas gracias bueno con respecto a lo primero me resulta extraño que a los peatones se les prohíba caminar por las aceras porque si no caminan por las aceras por donde van a caminar me parece algo como muy muy extraño de que eso esté sucediendo con el ayuntamiento de Santo Domingo este yo diría es un tema de opinión pública o sea que ustedes los periodistas destaquen eso y usted verá que la presión que se va a ejercer obligará al alcalde a tener que hacer posible que los ciudadanos puedan transitar por las aceras porque no consigo que vayan ahí entonces en medio de la calle para que puedan ser víctimas de un accidente o algo parecido es decir me parece tan absurdo lo que usted me está diciendo que está ocurriendo ahí es inimaginable que alguna autoridad diga no caminen por las aceras pues yo recuerdo un presidente que cuando decían que la cosa estaba dura decía bueno cambia de acera pero por lo menos que cambiara de acera por aquí si no lo dejan caminar por las aceras yo creo que estamos llegando a un tema de psiquiatría con respecto al segundo aspecto mire entiendo que cuando un país atraviesa un problema de crisis sobre todo cuando es un problema de bajo crecimiento la única forma de usted poder reactivar el crecimiento es con la inversión pública eso está históricamente demostrado cuando vino la gran depresión de los años 30 llega el presidente Franklin Delano Roosevelt que fue lo que hizo Roosevelt aumentar el gasto público una política monetaria expansiva crea programas sociales el seguro social el Medicare el Medicaid el seguro de desempleo inventa los grandes proyectos construcción de presas carreteras eso fue lo que hizo Roosevelt eso fue lo que hizo Hitler en Alemania con la gran depresión Hitler lo que se dedicó fue obras de infraestructura inversión pública y sacó Alemania de la derrota de la primera guerra mundial y fue tan grande el éxito que tuvo internamente que quiso dominar el mundo si lo hubiera dejado hasta ahí habría sido un gran estadista porque sacó Alemania de la gran depresión es decir sean demócratas lo que sea la lógica y el sentido común es para salir de una situación de bajo crecimiento se incrementa la inversión pública para reactivar el crecimiento aquí no lo hacemos así aquí aprobamos una ley 67 artículos terminados que van a ser importados exentos del pago de arancel para bajar la inflación no bajó la inflación ni bajó el pollo ni bajó la carne ni bajó la leche nada bajó autorizando una importación exentos del arancel y no lo bajó ahora que hizo arruinó a los productores locales que debió haber hecho importar maíz importar soya importar insumos en condiciones ventajosas para los productores nacionales entonces crédito blando exentos del pago de interés por un año lo que tú quieras aumento la producción mejora la situación de los productores y baja los productos al consumidor pero no se hace no es por desconocimiento no es porque no lo sepan es porque responden a intereses entonces yo prefiero darle los permisos de importación a un grupo de amigos que ellos importen y yo creo que con autorizando eso voy a bajar los precios y la producción nacional va a seguir igual no, no funciona así entonces para que esos productores puedan poder reactivarse puedan tener rentabilidad una vez más y colaborar con ustedes los que están en los medios de comunicación con publicidad se requiere que haya una actitud de ese tipo la riqueza de un país depende de su capacidad productiva si yo mato su capacidad productiva ese país lo que va a es a retroceder se va a empobrecer dependo mucho de lo que venga de fuera y usted tiene que depender de lo que usted produce y solamente depender con lo que usted no es autosuficiente en el país donde no hay suficiencia alimentaria bueno, importo pero si tengo suficiencia no tengo por qué importar apoyar la producción la manufactura local que hemos visto que está en declive hemos propuesto una integración con las zonas francas zona franca y manufactura local se puedan integrar habría el productor industrial nacional se puede convertir en proveedor de los de zonas francas y se va a beneficiar con transmisión de tecnología el know-how que tienen las empresas de zona franca que no tenemos en la manufactura local ¿cómo entonces lograr también que la manufactura local sea una manufactura de exportación que no tenemos? entonces hay mil maneras de repensar la realidad nacional para beneficio del pueblo dominicano pero no interesan no por falta de conocimiento sino por intereses creados y es otra cosa Gilberto Mateo del grupo de medios Telemicro San Juan nos quedan después de Gilberto dos preguntas más gracias aunque trabajamos para el grupo Telemicro venimos a dar cobertura al programa Habla el Sur que se produce en San Juan de la Maguana de lunes a viernes la fuerza del pueblo y otros partidos de oposición han denunciado señor presidente que ha habido una manipulación en los datos de las encuestas que se han estado dando a conocer quisiéramos saber la peligrosidad que representa esto para la democracia del país y que haría un gobierno del presidente Fernández para contrarrestar esta situación en un segundo plano quisiéramos saber en relación al senador de la provincia de San Juan los números que van a hacer ustedes ya que el gobierno ha dicho que está enfocado realmente para vencer al ingeniero Bautista allá en la provincia de San Juan gracias mire interesante su pregunta yo diría las encuestas son herramientas de poder entenderlo así ¿por qué razón? porque las encuestas inciden en la opinión pública nacional inciden en la opinión pública ¿y qué viene siendo la opinión pública? lo que genera actitudes o sea a partir de lo que yo integro en términos cognitivos genera en mí una actitud y la actitud desemboca un comportamiento entonces en la encuesta procuran generar un comportamiento electoral favorable a quien la encuesta dice que está en primera ¿correcto? ahora si yo adultero los números y trato de crear una percepción divorciada de la realidad estoy haciendo un flaco servicio a la democracia porque la democracia se fundamenta en ciudadanos informados y una encuesta manipulada lo que va a generar son ciudadanos desinformados y aquí lo que se busca con las encuestas manipuladas es incentivar la abstención electoral porque bueno si va a ganar con 70 aquello voy a votar pero si no voy a votar disminuyo el número que necesitan en términos absolutos para llegar a 50 porque se llega a 50 en función de los que votaron no del universo electoral entonces si ya es 70 20 pues no hay por qué votar ya se ganó y como ganó no necesito fue lo que pasó en febrero con 22% de los votos me llevé 120 alcaldes el 78 no votó por ellos o se abstuvo entonces es algo deliberado que procura un comportamiento electoral de abstención inducida eso es contribuir a un debilitamiento de la democracia si la democracia se debilita entonces volvemos a caer en prácticas autoritarias y no hay cómo responder porque el pueblo está completamente desinformado desconectado de lo que está ocurriendo en el mundo real entonces yo pienso que ustedes como comunicadores la ética del profesional de la comunicación es fundamental para que una sociedad democrática pueda consolidarse la denuncia a lo falso la denuncia al fake news la denuncia a la desinformación descontextualización manipulación son prácticas de la comunicación el juego de palabras la palabra es un poder el juego de palabras es un poder si nadie lo advierte y lo denuncia pues se impone en la sociedad generando actitudes y comportamientos entonces lo que hemos visto que ha ocurrido es valerse de firmas internacionales de prestigio o reconocimiento que aquí no sabemos que no es la misma que funciona allá que es como una sucursal con independencia de lo que pasa en Estados Unidos para decirlo de manera más clara la galop que funciona aquí no es la galop de DC la galop de Estados Unidos no es la galop internacional es una franquicia que se ha concedido a alguien aquí y ese alguien se vale del prestigio de ese nombre para presentar sus datos en República Dominicana entonces ¿cuál ha sido la estrategia? bueno ustedes han visto busca un mexicano ese da la exageración instala la idea viene atrás la que tiene prestigio de alguna manera la repite y viene otra y la repite y se difunde masivamente a través de una red de medios de comunicación va creando la imagen la idea la percepción de que es así hasta que nos vamos acercando al día en que las cosas se van a a tener que ver en la realidad y a la medida en que avanzamos hacia el día de las elecciones tienen que ir un poco modificando los datos porque un desmentido muy grande lo descalifica para el futuro entonces tienen que ir acomodando pero no te terminan de dar la realidad completa el margen de error y el margen de error es más o menos 5 es como la es como la meta inflación más o menos 5 sería el margen de error pero mucho cuidado fíjese en países como España Estados Unidos esas cosas que se dan aquí no ocurren porque hay también un control yo creo que la junta debe tener como un control y el control como lo haría teniendo encuestas que mande hacer y que ellos tengan una no para difundirse no para divulgar sino que le de un parámetro de como las cosas pueden ser y creo que eso mejoraría la necesidad de una opinión pública efectiva y real no engañosa no orientada a manipular y desorientar entonces como ustedes ven una campaña electoral en un país como República Dominicana para un candidato frente a un gobierno es más difícil porque tiene que dedicarse a cosas que un candidato normalmente no se dedica a ver la veracidad o autenticidad de una encuesta mire hoy día en Estados Unidos que dicen las encuestas que Donald Trump está por encima de Joe Biden en Estados que son claves Estados que fluctúan Filadelfia Pensilvania Michigan Wisconsin ¿verdad? ahí hoy día el candidato opositor perseguido por la justicia está por encima del presidente de los Estados Unidos con lo cual en Estados Unidos se ganan las elecciones con esos swing votes le llaman ¿no? los Estados fluctuantes porque los demócratas saben que dominan la costa este hasta la Florida y domina la costa oeste completa California eso es de los demócratas y el centro y el sur es de los republicanos ¿qué lo decide? Wisconsin Michigan Pensilvania y la Florida cuatro estados lo definen todo si Trump pero se atreven a decirlo lo dice CNN lo está diciendo Galo mira está por encima Donald Trump sobre el presidente Joe Biden aquí en la situación actual es difícil porque hay una una estrategia de control de la información que es lo que hemos visto y la estamos estamos venciendo ese cerco y vamos a vencer el plebiscito el próximo domingo 19 de mayo terminamos con Juan Reyes de la Z y César Mota del Seibo Juan gracias buenas tardes Z101 y resumen matinal BTV canal 32 quería saber presidente más temprano usted tocó el tema de los 1500 miembros de mesas electorales o colegios que quieren que lo cambien que se lo han pedido mediante carta a la junta central electoral si no se produce por el poco tiempo que hay de aquí hasta el domingo aceptarían ustedes un resultado electoral emanado a través de esa junta electoral y también he visto aquí mucho la palabra manipulación mentira compra el presidente abinader en su momento ha dicho que si que si gana las elecciones desde que la gane lo llamará a ustedes como candidato a la fuerza del pueblo y a otros candidatos a sentarse a definir la república dominicana que quiere después de yo escuchar todo lo que usted ha dicho aquí estaría usted en disposición de sentarse siempre y cuando el candidato del gobierno sea favorecido pero que con la realidad que yo he presentado al día de hoy y que ustedes van a transmitir al pueblo dominicano y yo he dicho desafío al presidente para que me desmienta lo que yo he dicho aquí hoy y que me lo desmienta sin límite de tiempo no digo un minuto y luego 30 segundos sin límites de tiempo antes de las elecciones si lo que yo he dicho aquí es verdad o es mentira que le puede decir al pueblo de los 8 mil millones de pesos que se ha gastado en la cuenta en la cuenta que ha hecho referencia entonces bueno ese es el tema por lo tanto que no se sienta tan seguro yo siempre he dicho el juego termina cuando se hace el au 27 y todavía no hemos llegado ahí el juego no termina hasta que se hace el último au entonces ha habido un rally de la fuerza del pueblo en el octavo inning y en ese octavo inning hemos entrado muchísimas carreras al home y ahora en el noveno viene el cuarto bate así que y con la base llena así que no esté no esté adelantándose a reuniones utópicas que todavía no se dan vamos primero a pasar por el plebiscito del 19 sobre la junta confiamos en la sensatez de que la junta sustituye a esas personas con las cuales no tienen ninguna obligación además la junta tiene un listado de posibles alternativas que perfectamente pueda acoger si no lo hace bueno pues entonces ya eso nos preocuparía que a pesar de que estamos denunciando una situación de descuadre se nos quiera también imponer a la brava creo que en democracia si algo hemos aprendido para los presidentes de junta central electoral aprender a escuchar y aprender a satisfacer peticiones de la oposición que no significan gran problema para la junta por no haber escuchado bien ocurrieron cosas en el pasado entonces terminamos con César Mota del canal 8 en el CEIBO yo sé que quedan muchas preguntas más todavía si si por favor seguimos entonces con él adelante buenas tardes señor presidente es una bendición de Dios que nosotros los comunicadores estemos aquí para escucharlo a usted y para que usted escuche nuestras interrogantes yo soy de la provincia donde nace la patria el CEIBO la provincia que a usted más le ha gustado ir a visitar en la calle el 26 de febrero siempre le ha gustado estar ahí porque le dio suerte la primera vez y lo conversamos usted y yo personalmente señor presidente en el caso de usted llegar a la posición que aspira cuál es la idea que usted tiene para que nosotros resolvamos un problema eterno que tenemos con los vecinos en primer lugar en segundo lugar usted sabe que hay una guerra mundial allá en el sudeste asiático y eso nos está afectando que haría usted de serle posible para que los costos bajen aquí fruto de esa guerra y por último la Hidalga Villa de Santa Cruz y Callagua fundada en 1502 más de 500 años de historia siempre ha sido olvidada por los gobiernos nosotros no tenemos ni siquiera tractores para poder arar la tierra y poder parir la paz llamaba que usted haría con nuestro pueblo del seibo que siempre ha puesto su esperanza en las promesas que nunca se cumplen bueno pero debo aclararle que con nosotros si se cumplieron el seibo cambió radicalmente con los gobiernos nuestros primero usted debe recordar que no había una sola calle pavimentada en el seibo ni una cuando llovía eso era o polvo o era lodo cuando no llovía polvo y cuando llovía eso era lodo ese es el seibo que yo recuerdo y que transformamos usted llega al seibo y nota que ha habido un cambio radical incluso en la imagen que tiene el seibo a la entrada del seibo le construimos el el salón múltiple donde los muchachos practican deportes eso no estaba lo hicimos nosotros la INESPRE que pusimos pero un INESPRE que era un supermercado que funcionaba ya cuando estábamos en el gobierno establecimos el primer centro inteligente que luego son los centros tecnológicos comunitarios lo establecimos nosotros en el seibo reconocido por la UNESCO entonces apoyo a los ganaderos yo fui a varias ferias ganaderos allá en el seibo para apoyarles es decir el seibo siempre estuvo en el centro de atención de la agenda de nuestro gobierno y los sepos que lo tenía muy presente veía las dificultades que había en el seibo bueno pero eso no quiere decir que no hayan muchos otros problemas que resolver con lo cual usted tiene toda la razón y fíjese lo que veo de como la ganadería ha sido severamente afectada en esta gestión del gobierno el seibo es un pueblo de ganaderos entonces hay que brindar apoyo para que la producción de carne la producción de leche descanse mucho en el seibo y que pueda ser proveedor de carne y leche a los turistas que llegan entonces a la provincia vecina ¿verdad? a Altagracia pero sobre todo en Punta Cana en Verón yo pienso que el seibo puede perfectamente incrementar su volumen de producción y su productividad para ser proveedor a los restaurantes y a los hoteles que quedan en la zona turística y tiene una gran oportunidad pero por otra parte ¿verdad? el seibo con el desarrollo de miches que empezó con nosotros porque la carretera de Punta Cana Ubero Alto Ubero Alto miches la hicimos durante nuestra gestión y por lo tanto la base para el desarrollo de la industria hotelera en miches en el seibo nace con un gobierno nuestro la posibilidad de establecer un vínculo entre miches y la península de Samaná cruzando la bahía viene por nosotros porque también construimos la carretera Santo Domingo Rincón de Molinillos Rincón de Molinillos Samaná el Boulevard del Atlántico pensando justamente cómo el seibo puede beneficiarse en los años por venir del desarrollo turístico de la zona este o sea que tuvimos siempre un pensamiento estratégico de desarrollo para la provincia del seibo y ahora mismo estamos hay un spot de televisión que estamos colocando a la televisión allá en el seibo de un mínimo de proyectos de infraestructura que tenemos para la provincia que tiene que ver con el tema de salud que tiene que ver con acceso a agua potable trata de planta planta de tratamiento de aguas residuales verdad el tema de la vivienda construcción de viviendas sociales son varias las propuestas que tenemos en nuestro programa de gobierno para el seibo pero el seibo siempre ha ocupado en nosotros un lugar especial porque hemos visto el potencial inmenso que tiene en la zona esta del país había otra pregunta con Haití con respecto a Haití lo de Haití es un tema histórico permanente recurrente que también oscila está mal se pone mejor después pero es un tema permanente para la república dominicana ahora la situación alcanza su clímax de mayor amenaza de mayor riesgo para la república dominicana con el asesinato del presidente Jovenel Moïse creo que es el momento digamos de mayor riesgo que ha tenido la república dominicana en su relación con Haití desde la época de la independencia ¿por qué razón? porque se produjo un colapso de poder se produce pasó de estado fallido estado colapsado por tanto la única solución tiene que venir con la comunidad internacional que ha retardado su interés en resolver el tema haitiano ahora en las últimas semanas se ha creado un consejo presidencial ese consejo presidencial ha llegado con un mandato muy específico será un gobierno de transición hasta que se celebren elecciones en febrero del 2026 las noticias de hoy es que ese consejo presidencial integrado por siete personas que votan y dos que no votan son nueve pero hay dos que no tienen derecho a voto están ahora trabajando para la escogencia del primer ministro porque hay un presidente interino y ya luego tienen un problema serio porque empiezan los conflictos de quién van a ser los ministros de ese gobierno transitorio los grupos de bandas dicen que ellos deben también participar del gobierno y están presionando para que se les considere como tal que sería un error integrar a jefes de bandas a ese gobierno de transición porque sería conferirles una autoridad y una legitimidad que lo merecen entonces hoy día ese es el tema que estamos teniendo en Haití mil policías que deben llegar de Kenia autorizados por Naciones Unidas pero en Kenia en estos momentos hay un debate en el sentido de que es inconstitucional que policías de Kenia vayan a prestar servicio fuera del territorio de Kenia dice que la constitución de Kenia lo prohíbe que si fuera del ejército es otra cosa la constitución permite que los ejércitos puedan estar fuera del territorio de Kenia pero que la policía no entonces se ha complicado el tema de cuando vienen los policías de Kenia a Haití no será en lo inmediato porque está ese debate constitucional en Kenia de que los policías no deben salir del territorio de Kenia ya usted ve que entonces eso será rezagado yo siempre he considerado que el mayor momento de seguridad que tuvo Haití y por tanto minimizar el riesgo de seguridad para la República Dominicana fue cuando estuvo la MINUSTA en la misión de Naciones Unidas que duró 10 años seguridad en términos estratégicos militares pero también en términos económicos porque el presupuesto de esa misión de Naciones Unidas era mil millones de dólares al año que el personal de Naciones Unidas utilizaba para comprar pequeños negocios en Haití medianos negocios eran mil millones que entraba a la economía haitiana cada año y por tanto generaba un cierto dinamismo económico ese dinero se fue mayor pobreza se fue desde el punto de vista de la seguridad y entonces Haití cayó en el caos que hemos vivido por lo tanto Haití siempre será una dificultad en la medida en que no logre desarrollarse y yo creo que en ese aspecto nosotros podemos contribuir República Dominicana va avanzando hacia estadios superiores de producción y de servicios y los otros el resto por ejemplo zonas francas que tienen que ver con ensamblaje de prendas de vestir textiles calzado ya de hecho tenemos algunas empresas dominicanas del lado haitiano que hacen eso que necesita Haití oportunidades entonces nosotros vamos a ir avanzando hacia una economía del conocimiento la creación el parque cibernético de Santo Domingo un corredor tecnológico de las Américas producción de programas de software de nanotecnología de biotecnología eventualmente la industria ¿verdad? de los chips la industria este que recientemente el presidente Biden ha anunciado nosotros podríamos estar en eso nosotros podríamos con un corredor tecnológico entrar en la industria automotriz no es que vamos a ensamblar el carro aquí pero algún componente de la producción de vehículos lo podemos hacer sobre todo del vehículo eléctrico que ya China está inundando el mundo con los vehículos eléctricos bueno nosotros podemos entrar en la industria aeronáutica con la producción de algún componente de la industria aeronáutica la República Dominicana tiene que avanzar en esa dirección y compartir entonces ¿verdad? con Haití lo que tiene que ver con la producción agrícola que se produzca allá con la producción de textiles de prendas de vestir ese tipo de cosas porque Haití necesita tener oportunidades ¿qué está pasando ahora? que con la violencia que ha habido las pocas zonas francas se están yendo a Costa Rica y a Nicaragua entonces el momento es peor para ellos por tanto Haití dejará de ser una amenaza para la República Dominicana cuando Haití tenga oportunidades para crecer económica y socialmente y nosotros no podemos ser indiferentes a eso tenemos que buscar la manera de que ellos puedan vivir sin tener que venir a la República Dominicana bien nos quedan 18 preguntas y estamos a la una y media de la tarde el que dice que faltó ¿qué aspecto faltó? el problema de nosotros que tenemos todos los países del mundo con el granero de Europa Ucrania y con el aceite vegetal el petróleo y el gas ¿cómo lo solucionaríamos nosotros aquí con ese inconveniente que tenemos tan grande? si siempre en este mundo globalizado integrado interconectado tendremos el riesgo de eventos de esa naturaleza de factores geopolíticos a veces para bien a veces para mal ¿verdad? la guerra hoy día de Rusia con Ucrania está estancada se parece la primera guerra mundial una guerra de chincheras no avanzaba está completamente estancada hoy día la primera plana la tiene Israel y Gaza esa es la preocupación hoy día de que se pueda expandir que entre Irán que entonces Irán entre en guerra con Israel que Estados Unidos tenga que defender Israel entonces entremos que Rusia está detrás de Irán entonces Rusia entra también en otro plano ese es el tema fundamental hoy día del mundo la guerra de Ucrania y Rusia está entrando ya en un plan de negociación ellos están conversando por detrás ya los medios empiezan a reflejar que hay diálogos que se están dando a ver a qué tipo de acuerdos pueden llegar porque es una guerra que está desangrando económicamente a Rusia pero también a Estados Unidos y a Europa que está teniendo fíjense que ya los republicanos no quieren darle más dinero a los ucranianos porque ya son miles de millones de dólares que está yendo por tanto el tema el factor externo en las economías del mundo hoy día es un factor que se tiene por delante en la época nuestra recuerde en el año 2000 cuando salimos del gobierno un barril de petróleo costaba 15 dólares en el año 2007 150 dólares ahora qué ocurrió bueno con Chávez hablamos y se creó Petro Caribe y nos permitió pagar en lo inmediato 60% del barril de petróleo y diferir el 40% posteriormente siempre aparecen mecanismos de sobrevivencia en tiempos de crisis siempre es un desafío pero si todo fuera fluido todo el mundo podría gobernar frente a lo fácil cualquiera el tema es ser creativo en momentos de dificultades y ahí es donde se desarrolla el liderazgo político y fíjense que todas las grandes figuras de la historia son grandes figuras porque se enfrentaron a grandes problemas no porque todo fluía normalmente entonces hay que entenderlo así les decía que nos quedan 18 preguntas y sé que cada uno es importante pero es la una y media de la tarde finalizamos con Leo Oviedo del grupo hace de media buenas tardes Carlos no se vaya Carlos Nina yo le voy a dar la palabra acuérdense que Carlos se dedica al boxeo y si Carlos se va guapo tenemos serios problemas lo que voy a hacer Omar si son tantas preguntas quedan 18 preguntas voy a responder muy rápidamente para poder atenderlo a todos de acuerdo y voy a ser breve presidente muchas gracias por su atención a nosotros las explicaciones que usted ha dado son científicas ante la realidad que vivimos los productores agrícolas hoy de familia de productores agrícolas las mujeres en los barrios lo dicen los profesionales lo sentimos pero hoy está instalado el poder en los medios de comunicación desafiándolo a usted y a la población que tiene menos posibilidades de acceder a la misma y ellos se presentan ante el país con sus celebraciones y la imposición yo pasaba por pasaporte hoy veía la fila y la demostración que ellos dan es que ellos triunfan o se hunde el mar nosotros quisiéramos que como líder político te hicieran llamado a la nación bueno he insistido verdad plebiscito el próximo domingo bueno esta es la verdad y se la exhibimos al pueblo dominicano y ustedes se encargarán de divulgar eso el pueblo lo vive en el día a día el pueblo sabe establecer la diferencia entre el que está mintiendo y su realidad que vive cada día decía el profesor Bosch que el pueblo dominicano es tan sabio que conoce al tuerto durmiendo y al cojo sentado y yo creo que eso sigue siendo válido hoy día es un pueblo con una sabiduría que sabe cuando le están mintiendo y cuando le dicen la verdad y el pueblo en estos últimos meses yo siento que ha despertado de la realidad y está reaccionando políticamente bien Nina si me abre el micrófono por favor primero mis excusas al señor presidente de la república dice un refranero popular que un rayo no cae dos veces en un mismo lugar pero la excepción cayó dos veces en el mismo lugar hoy porque la otra vez no me dieron la palabra y tuve yo que romper el protocolo no quiero o sea que fue una rebelión legítima exacto no quiero una guerra justa no quiero privar un periodista internacional yo acabo de venir de Las Vegas Nevada cuatrocientos periodistas estaban acreditados allí yo participé en dos conferencias de prensa todos los periodistas que tomaban la palabra se la daban tengo dos preguntas primero cuatrocientos periodistas dominicanos no no extranjeros el único dominicano era yo ah el único era usted el único dominicano era yo y a los últimos tres encuentros no pude estar aquí porque estaba fuera del país y vine ahora y me querían sacar del cuadrilátero pero yo me metí en el cuadrilátero otra vez yo soy como Mohamed Alí se sabe mover en las cuerdas y pelea bien en el centro del cuadrilátero dos preguntas en los últimos seis o siete meses se han publicado en República Dominicana quizás una excepción de la regla de las encuestas más de setenta encuestas se han publicado en República Dominicana de las cuales el noventa y cinco por ciento dan como amplio favorito al presidente de Abinader incluso hasta por setenta por ciento pero en los últimos cinco o seis días hay un consultor político de fama mundial internacional señor Rick Morris que acaba de publicar una encuesta diciendo que en la primera vuelta el señor Abinader del presidente de la República ganaría un cuarenta y seis punto dos por ciento y que el doctor Fernández obtendría un treinta y seis punto cinco por ciento es decir primera vuelta lo que valida una segunda vuelta en la misma encuesta él dice que en una segunda vuelta Abinader obtendría cuarenta y seis punto dos por ciento y lo de Fernández cuarenta y siete punto seis por ciento lo que quiere decir seis puntos por encima de Abinader y obviamente ganaría en una segunda vuelta ¿cómo podría evaluar esos aspectos de cifras de encuestas señor presidente de la República y en segundo lugar vuelvo a reiterar la pregunta que no se pudo responder aquella vez en Argentina Javier Milei el actual presidente de la República obtuvo en la primera vuelta un veintisiete por ciento ¿cuánto Javier Maza Sergio Maza del partido de gobierno Alberto Fernández no pudo ir a la reelección por consiguiente su ministro de economía que era Maza fue prácticamente por la reelección y en la primera vuelta obtuvo cuarenta y seis por ciento es decir por debajo del cincuenta por ciento vino el segundo balotaje y obviamente Abinader con los otros partidos pequeños logró el cincuenta y cinco por ciento y Maza se quedó en el techo cuarenta y seis por ciento ¿cree el señor presidente Manuel Fernández que ese fenómeno podría darse en República Dominicana? Muchas gracias Sí, bueno lo que veo es la coincidencia entre lo que se filtró hoy ¿verdad? que son los números de palacio con lo que más o menos viene diciendo Dick Morris como que se me parece no son los números exactos pero hay como una tendencia muy parecida y me parece por lo que voy viendo el sentimiento de la calle la calle habla la calle dice lo que voy sintiendo es que en efecto habrá segunda vuelta es lo que voy sintiendo claro el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que no haya segunda vuelta porque sabe que el panorama se le complicaría en una segunda vuelta sería una reconfiguración del mapa electoral de República Dominicana y toda la oposición va a converger porque ahí sí converge todo porque en el fondo también lo que se ha dado es digamos la fragmentación de la oposición y frente a una fragmentación hay una cierta ventaja al incumbente pero si hay una convergencia de la fuerza opositora ya el tema es diferente también la gente siente que las posibilidades son mayores pero en esta primera vuelta lo que estamos sintiendo ya es como el pueblo dominicano está reaccionando frente a la situación que vive en el día a día ¿qué es lo que yo oigo en la calle? que no hay dinero aquí no hay dinero aquí no hay cuarto aquí no hay nada eso es lo que oigo por todas partes cuando empiezo a preguntar ¿qué es lo que ocurre? si hay medidas tomadas por el Banco Central de restricción de la circulación monetaria hoy hay un informe del Banco Central se publica espacio pagado un informe del Banco Central explicando muy extrañamente sus oscilaciones entre política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva lo que dice nosotros aplicamos una política monetaria restrictiva para reducir la inflación pero la Junta Monetaria autorizó este 215 mil millones de pesos para que entraran al mercado bueno eso lo están recogiendo este año desde el año pasado terminamos con 2.4% ellos publican el crecimiento de enero y febrero pero extrañamente un Banco Central que es muy diligente en publicar crecimiento económico no publica marzo ni abril no ha publicado el crecimiento de marzo y abril ¿por qué? porque no tiene el dato lo tiene lo que pasa es que el crecimiento ha sido tan magro que decirlo afecta a la reelección eso es lo que pasa entonces venía con una política restrictiva desde el final de 2020 2021 y por eso usted ve que aumenta las tasas de interés la presión inflacionaria empieza a bajar ciertamente pero hay menos circulante porque es una de dos cuando viene la pandemia tenemos una caída de menos 6.7 ¿cómo saco eso a flote con una política monetaria expansiva colocar dinero en el mercado ¿cuánto colocaron? 225 mil millones de pesos en abril del año 2020 ahora no calcularon que eso iba a generar inflación una inflación que llegó a dos dígitos que el banco central la oculta ellos dicen 9.5 llegó a 10.5 la inflación dos dígitos ahora si yo quiero reactivar el crecimiento tengo un costo que es inflación pero la inflación resultó lo que hemos vivido en República Dominicana muy alta entonces tengo que dar marcha atrás en lugar de colocar dinero tengo que retirar dinero al retirar ese dinero el pueblo lo siente entonces el banco central hizo una cosa como medio extraña de política monetaria restrictiva y que la junta monetaria autorice la colocación de 200 mil millones más eso ahora lo retira también y cuando empieza a retirarlo la gente siente que no hay dinero en la calle y el tema está bueno los compañeros hablaron que tienen colmado no estamos vendiendo hoy día no se siente nada y claro como retiran ahora esos recursos no producen no publican el crecimiento de marzo porque tiene que ser bajito y el crecimiento de abril que publican de abril llama la atención a que en abril la inflación bajó a 0.10% ajá pues si la inflación bajó a 0.10% en el mes de abril fue porque hubo una disminución de la demanda disminuyó la demanda y si la demanda disminuyó que pasó que no creció no creció entonces usted sabe lo grave que es decir ahora que en el mes de marzo la economía creció 1.5 o con el 2.0% que sí que la reelección se perdió pero aunque no lo publiquen la gente sabe que eso es lo que está pasando que no hay dinero en la calle no hay y los comercios están vendiendo menos y todo el mundo menos por todas partes y eso tiene un efecto terrible para quien se quiera reeleger la realidad explotó justamente cuando nos acercamos al certamen electoral José Cáceres Veloz del Imperio de la Tarde discutimos a Argentina después me quedan 17 preguntas más pero yo creo presidente que también para la próxima los que se quedaron hoy lo podemos poner de primero la siguiente doctor Leonardo Suero Cáceres ah no después de Cáceres entonces va usted sí dale el micrófono los demás los podemos poner las otras 15 la próxima semana Buenas tardes presidente siguiendo en la tónica del veterano Carlos Nina Gómez según mis cálculos hice un análisis 81 encuestas se han publicado en los últimos dos años 70 dan al presidente Abinader ganancioso mientras que 11 le dan a usted ganador en una segunda vuelta quisiera conocer su reflexión en este sentido bueno ya hemos hablado un poco de eso verdad de más o menos qué es lo que se ha montado cómo se elabora una estrategia de encuestas como herramientas de poder medios de comunicación como mecanismo de difusión para crear una actitud yo pienso que en eso han tenido han sido profesionales de la comunicación muy exitosos gente que conoce el oficio lo sabe manejar pero yo digo que siempre la realidad se impone a cualquier intento de manipulación siempre la realidad es más rica que cualquier fantasía que se quiera producir y la sociedad dominicana la está viviendo y de ahí este digamos esta reactivación que ha tenido la fuerza del pueblo en la fase final de la campaña electoral bueno ahora si finalizamos con la promesa Juan por favor nos queda nos quedan varias preguntas Juan por favor por favor si la próxima semana serán los primeros si Buenas tardes presidente Leonardo Suero del programa Su Mundo con el Pueblo lo ideal de la hora y políticas nuevas presidente elección el próximo domingo está lista la logística y la parafernalia para llevar a la gente a votar los militantes y dirigentes de la fuerza del pueblo el viejito que no puede caminar lo vamos a llevar en un motor para que pueda sufragar por usted y segundo el país está en tan malas condiciones presidente que yo desde mi punto de vista novicio al fin entiendo que hay que hacer un gobierno de unidad nacional que permita la gobernabilidad para que nuestra democracia no se pierda su opinión al respecto presidente si mire con respecto a esa logística y a la parte operativa de la campaña obviamente que aprendimos lecciones en febrero y por tanto hemos aprendido a coordinar mejor lo que tiene que ver con asuntos electorales organización transporte tecnología poder digamos poner en coordinación esos equipos para que el día de las elecciones todo esté sincronizado y nada falle porque en febrero hubo un avasallamiento de parte del gobierno inesperado para nosotros y también debilidades operativas de parte nuestra que ahora nos hemos tomado el tiempo de ver con mayor rigor cada aspecto y en la eficiencia nuestra estará el resultado final tenemos que ser eficientes como partido para lograr esto si no somos eficientes bueno entonces ya hay un problema grave ahí pero se han tomado todas las medidas para lograr eficiencia en el trabajo operativo que tiene que llevar a cabo el partido y confiamos que los compañeros puedan llevar a cabo esa misión que tienen por delante ¿verdad? Bueno ahora sí muchas gracias gracias por habernos acompañado es ha sido un placer estar con ustedes gracias 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 gracias